Entre la vía de la carrera quinta que conduce al municipio de Alvarado se encuentra a mano izquierda uno de los principales barrios de la ciudad de Ibagué, un barrio llamado El Salado, el cual pertenece a la comuna número 7 de la ciudad. Es uno de los barrios más populares, el cual cuenta con un gran patrimonio histórico, diversidad cultural, diversidad gastronómica y tiene varios lugares turísticos y de esparcimiento. Algunos de ustedes se apuntarán y utilicen El Salado, pues su nombre tiene origen, al parecer, en una laguna de agua salada. Otro aporte histórico es que se remonta al año 1900, en la Guerra de los Mil Días, cuando los conservadores citaron al general Tulio Aarón con sus tropas. Durante este tiempo, la única fuente de agua era Salado. Las imágenes que ven son del parque principal del Salado. Ahí se encuentra el puesto de policía, se encuentra la iglesia, se encuentra el principal comercio del barrio, así como un parque en el cual todos los habitantes tienen un tiempo de esparcimiento en dicho sitio. A los habitantes de Ibagué nos trae buenos recuerdos del barrio del Salado, ya que es el epicentro para ir los fines de semana a disfrutar en familia, así como un sitio especial para diferentes actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!